Quiero hacer un videito para aclarar a todas esas personas que decidimos irnos del país y tenemos que escuchar a gente que nos dicen cosas como Hiciste la fácil, lo más fácil era irse Claro, cuando se complicó enseguidista agarraste tus cosas y te fuiste, es lo más fácil Donde supuestamente los que tienen la opción difícil son aquellos que se quedan a lucharla a pelear para conseguir el objetivo de una mejoría económica, social, estabilidad financiera un estilo de vida mejor y toman la decisión de hacer la difícil Yo digo, esas personas si están intentando conseguir ese objetivo y les diese, yo o quien fuera la opción de que para conseguir ese objetivo tienen dos caminos El primero, súper difícil, complicado, con sufrimiento, con sacrificio, con temores, con dudas, con trabas constantemente pero después de todo eso pueden conseguir el objetivo Y el segundo camino, un camino súper libre, derechito, del punto A al punto B, sin trabas, sin problemas, súper fácil ¿Qué camino tomarían? Seguramente el 90% de las personas tomarían, o el 99,9% periódico tomarían el camino fácil Con lo cual digo, si para poder conseguir su objetivo teniendo dos opciones toman el camino fácil y el del que nos fuimos de Argentina es el camino más fácil ¿Por qué no tomaron el camino fácil ustedes? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Es decir, para conseguir el objetivo quedándote en Argentina Tomarías el camino fácil, el que menos esfuerzo te requiere para poder tener un estilo de vida bueno Pero no tomarías el camino fácil yéndote del país Tal vez es porque irse del país está por mucho lejos de ser el camino fácil Dejas a tu familia Dejas a tus amigos Dejas tu casa Dejas tus costumbres Dejas tu vida Dejas tu historia En algunos casos, dejas tu idioma ¿Dónde está lo fácil? Ah, claro, porque en Europa se gana mucho Sí, claro Haciendo todo el mundo ahora un desastre de información Ah, porque la hermana de no sé quién Que la metieron en el gobierno Gana dos millones de pesos por mes Son dos mil dólares Es el sueldo de un camarero En Europa O en Estados Unidos No es más fácil Venís y ganás dos millones de pesos Tres, cuatro, cinco Ocho millones de pesos al mes Mirá que fácil Vení Dejá todo Absolutamente todo Todo lo que alguna vez te importó Todo lo que alguna vez amaste Todos los que te amaron O te aman Dejalos Andate Que haya un océano de distancia Entre todo lo que conoces Y todo lo que no tenés idea Que te está esperando Subite un avión Hacés 14, 15 horas de vuelo Llegá Y no tenés idea De lo que tenés que hacer Quién te va a aceptar Todos tus contactos Todos tus conocimientos No te sirven No existen No están más Hacé la fácil Hacé como nosotros Los que nos fuimos a la Argentina Y hacés la más fácil Suena raro, ¿verdad? Porque no es fácil Es la más difícil Cuando tenés una vida Con 25, 30, 40 años Tenés una vida Hecha Entre comillas Tenés un historial Y empezar de vuelta No es fácil Es todo lo contrario Absolutamente Todo lo contrario Si se quieren quedar Con la parte De que, claro Irte del país Y ganar 2 millones de pesos No ganás 2 millones de pesos O 3 o 5 Hoy el equivalente A un sueldo En Europa Equivale a eso Pero acá no pagás Las cosas A precios pesos Acá tenés que trabajar Tenés que buscar Tu casa Tenés que pagar tus impuestos Comprar tu comida Buscar tu educación Y Si hacés las cosas Más o menos bien Podés conseguir Tranquilidad Y tener a tus hijos Disfrutando De una educación De una salud De una estabilidad Económica No es fácil Así que yo Personalmente Yo Personalmente Le digo a todos Y cada uno De los Ignorantes Y no lo digo Despectivamente Ni como insulto Ignorantes Porque tienen ignorancia Porque no tienen conocimiento A eso me refiero De que no tienen idea De cuántas veces Más difícil Es Tomar este camino Que el de quedarse El de quedarse Es el fácil Rodeado de la familia De los amigos Del trabajo De toda la vida Del barrio De las costumbres De los contactos Irse Por completo De todo Tu círculo De comodidad Eso es difícil